Yo lo amo a Hernán. Pero pará, en esa distancia ahí, ¿estabas peleada con Hernán? No, a ver, con Hernán teníamos cosas en el ensayo que nos re peleamos. Y digo, bueno, y ahora me voy sola a mi casa. No, vení y te llevo yo. Bueno, nada, me duele la rodilla, me dice. Pero es culpa no de ella. Pero es culpa en esa etapa, estaba insoportable. O sea, más que uno puede amar mucho a alguien, igual considerar... Pero decirle, claro. Que a ver, uno pasa con lo amo y hay veces que te digo que no quiero dar un... Claro, yo a veces le decía, mirá, no te paso arriba con el auto tres veces porque después bailás tan hermoso, tan hermoso. Pero pará, discúlpame, Chipi, por cualquier broma. Digo, es una puerta que abrió Noelia ayer. Yo no sé si escuchaste la nota, no sé si tenemos cortado de momento. No, no la vi, justo ensayo en este horario. Noelia le preguntamos cómo era la relación de ella con Hernán, porque Hernán nos contó que no la llamó cuando vino. Dijo, yo me llevo bien, pregunten cómo terminó la Chipi con Hernán. Lo dijo ella. Como están ahora, también dijo. ¿Y cómo están ahora? Están los dos ahí bailando. No, no, no. ¿Están pésimos ustedes? ¿No están peleadas con Hernán ahora? Para nada. Qué raro, Chipi, porque si no, ¿para qué lo va a decir Noelia? ¿Para qué va a mentir? Y no sé, porque Noelia vino de España, no sé. Yo hace como dos años que no la veo. ¿Pero hablando nunca más? No, sí, hablamos para ir para la Navidad, que nos mandamos mensajitos así. ¿Y con Hernán? ¿Qué relación tenés hoy? Con Hernán también lo mismo. A ver, el año pasado cuando terminó bailando también me llamó para felicitarme, me invitó, estaba él en Nueva York, me dice, dale, veníte una semana para acá, aunque sea, no digo, estoy reventada, no puedo más. Y si se dan tan bien y son tan amigos, ¿por qué no bailaron juntos este año? Nosotros queríamos bailar juntos, pero no nos dejaron. ¿Ah, no? No. Pero pará, porque nosotros más allá de esto, que es una información, que lleguen, yo te quedo perfecto. Pará, me llamó él, me dice, che, me dijeron de bailar con vos, qué bueno, no sé qué. Y yo, ah, sí, dale, buenísimo bailar con vos, porque aparte nos reconocemos. Por ahí es tanta la confianza que tenemos. Nosotros nos conocemos desde que son. Son como hermanos, claro. Se pueden pelear de otra manera. Pero lo que llama la atención es que Hugo y Lolo, ellos fueron los que dijeron, jefes de coach, que en su momento vos fuiste a renunciar por una pelea con Hernán. Sí, un día me enojé mucho porque Hernán tenía que terminar la ecografía y me dice, no, tengo que tomar casting, voy a las seis de la tarde. Pero Hernán, bailamos a las nueve, por favor, te lo pido. Ese día estallé, pero después vino y se prendió la ecografía y bueno, ya está. Bueno, pero entonces en ese día te fuiste llorando. ¿A dónde? A renunciar, fuiste a renunciar en llanto. No, no, llamé para ver si nos podían correr de gala porque tenía que venir a ensayar Hernán. Hernán no se podía ir porque estaba tomando un casting y tenía no sé cuánta gente que tomara el casting y no podía dejar el casting. Te dijeron que no, que no se podía correr nada. Que no se podía correr nada, entonces yo nada, pero de la desesperación me puse a llorar porque no tenía ecografía terminada y me decía, Hernán, vengo a las seis de la tarde y me la prendo. La tenía terminada con él y le faltaba incorporarlo a él nada más. Vino a las seis de la tarde, la hizo, la bailaron, le fue súper bien y ya se aceleraron los aguas. Ahora vos te fuiste porque te casabas nada más. Yo estaba embarazada, no tenía ni tiempo para ir a hacerme las ecografías y después sí o sí y nosotros nos teníamos que tomar las vacaciones porque volvía a Daddy y tenía toda la temporada de verano, de trabajo, de teatro y no tenía otro momento para tomarse las vacaciones. Pero no fue eso lo que lo enojó, digamos, que te hayas ido, que hayas abandonado el equipo. Puede ser que sí, 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 puede ser que Hernán se enojó un poquito porque yo me iba. Pero eso no, 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 a ver, tenía también a, Felipe tenía dos años y tenía controles pediátricos como atrasados, ecografías mías atrasadas, cosas del casamiento, la familia de él que venía de Santa Fe, conseguir un hotel, una sumatoria de cosas. Bueno, viste que lo decía ella, pregúntense ustedes. Igual me quedó muy claro de que como que yo estaba mal con Hernán por... Sí, y en realidad dijo, ¿por qué? Viste que dijo, averíguenlo. No, pero aparte, dice, éramos un equipo de tres, o sea que evidentemente el choque viene cuando vos tomás la decisión de irte, ¿entendés? No, perdón, y aparte chicos, discúlpenme, pero lo está diciendo Hernán Piquín, que hasta recién nos estábamos peleando. Sí, igual yo entendí otra cosa de lo de Noel. Yo siempre, paren, 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 pasa esto, nosotros nos conocemos desde muy chicos, nosotros hicimos toda la escuela del Colón, yo sé lo que él bailaba, yo sé lo que él puede bailar, entonces siempre él me decía, bueno, no, pero estoy cansado, hagamos esto. No, siempre yo le exigía porque es tan talentoso, él puede hacer tantas cosas con su cuerpo que yo no le dejaba que se me eche a Chanta, pero esto es una cosa que Hernán siempre, como que todos los coreógrafos que trabajaron con él le exigen, entonces yo como por ahí tengo mucha confianza con él, es, claro, dale, no te hagas, no, yo, claro, no, este salto, dale, yo sé que lo podés hacer, no me jodas. ¿Pero el caso es por qué Noel le dice esto? Por eso, esa es la pelea, no es pelea de que, ay, no te odio, no, la pelea es como sacarle más y no me dejes bajar la vara. Pero, perdón, Chippy, pero Noel ya conociéndolos y habiendo convivido con ustedes todos esos años, tiene ya que entender perfectamente si es eso, que esas peleas eran porque ustedes se querían mucho. Y ayer, diciendo eso, dijo, dejen de poner el foco en la pelea mía con Hernán, por ella y Hernán como pareja, y fíjense cómo está la Chippy y Hernán, a lo que voy, tantos años juntos, si las peleas eran esas, acá dijo, acá quiso decir otra cosa totalmente distinta, Noelia, no es que no te crea de eso, yo te creo que esas peleas eran por que se conocían un montón y la coreografía y demás, pero sacando eso de lado, escuchando lo de Noelia, ¿nos quiso decir otra cosa o no? Bueno, pero si ustedes van también a la historia, nada, pueden averiguar perfectamente quién era la única que salía a defender a Hernán cuando todo el mundo lo atacaba, cuando estaba yo después vuelvo, se vuelve a hacer el bailando, Hernán a quién pide coach, a mí, y yo entré como coach de Cecilia y Hernán, si yo tuviera mala relación con Hernán, me hubiera pedido de coach para estar con Cecilia Figaredo, ¿se acuerdan? Sí, 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 no estamos hablando de mala relación igual, ¿eh? Por eso, yo estuve todo ese año... Quiero analizarlo de Noe. Sí, yo con Noe, yo con... a ver, a Noe le tocó una cosa muy difícil que fue aprender un oficio, yo le ayudé a aprender un oficio, de lo que es venir a un ensayo, de cómo ensayar, de cómo prepararte para... Y eso, ¿verdad? Aprender a bailar. Claro, aprender a bailar y aprender el oficio, todas las cositas que tiene en el oficio, no sé, estar concentrada, estirar, 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 calentar... Claro, no solo pasar la coreo. No solamente, claro, es aprender todo el oficio. Y a Hernán me tocó que yo le tuve que enseñar otra cosa, a transitar esto de la popularidad, de estar en los medios, de hacerse cargo de por ahí, de hacer las notas, de no salir corriendo. Eso a Piquín. Y sí, claro. Es el presidente de vos, todo eso. Bueno, sí, claro, yo era como su nexo, nosotros nos conocemos del Colón, él venía de un ambiente totalmente distinto, entrar acá a la televisión... Sí, era... Es verdad, eso. ¿Y te resulta llamativo que Noelia dispare con eso? Porque era casi sobre el final de la charla. Claro. Chicos, tanto hablan de mi pelea con Piquín, ¿por qué no preguntan cómo quedó la relación con Chibi y Piquín? No, yo la verdad que yo... Por ahí ella veía eso, y bueno, pero tampoco ella no sabe nuestra historia. Hernán conoce mi familia. Sí que la sabe, no me lo sabe. No, Hernán conoce mi familia, mi casa estuvo en el momento más crítico, más difícil de mi vida, al lado mío. Pero es como si fuera un primo, es de la familia. Eso es lo que no hay navidita, le se puedan pelear igual a muerte, digo. Por eso, no peleamos, padre, hijo, se pegan a muerte, imagínate, amigo. Y ya está, y termina ahí. Hernán se enteró al aire que vos te ibas porque te casabas o tuviste una charla con él, porque para... No, Tinelli se enteró al aire. Bueno, Tinelli se enteró al aire, pero vos a Hernán se lo comunicaste, le sentaste con él. Sí, se lo comuniqué, sí, se lo comuniqué. ¿Y qué te dijo en ese momento? Y nada, en un momento como que no le gusta, claro, me hizo como cuchero. Para mí viene de ahí. Lo abandonabas. Claro, lo abandonabas. A nosotros nos llegó, y te voy a decir entonces la fuente, cosa que no se hace nunca, pero lo voy a hacer. Perdóname que rompa esta regla, vos que sos una periodista en serio. Vos que sos la única periodista, pero que tiene experiencia acá. No, por favor. Con perdón de Piñeiro, con perdón de Ronegón, pero la voz de la experiencia almacena con él. Sí, estoy completamente de acuerdo con vos. Estoy rompiendo una regla básica del periodismo que es dar a conocer la fuente. Bueno, terrible. No, no lo hagas. No lo hagas. Lo voy a hacer porque Victoria no me gusta. ¿Qué pasó? Yo le pregunté a Hugo y Lolo. Hugo y Lolo me dijeron que fuiste llorando a decir, no quiero trabajar más con Piquín. Quiero renunciar, no renuncio. Un día fue eso y después se me pasó nada. Hay veces que pasan. Un día me enojé. El día del casting. Fue el día del casting que no me venía a prender. Está bien, está bien. Pero pasó, digo, no estamos todos locos, digo. No, pasó. Yo estaba, ese día estaba ahí, digo, ¿cómo que estás en el casting? Vení. ¿La única vez que te pasó? La única. ¿Qué caliente fue? ¿De que me peleé con Hernán? Me peleé 80 veces con Hernán. Es que es insoportable. Por eso Polino Puro. No, 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 no. Yo lo adoro, me también. Lo puso en el libro, tiene razón. Es insoportable. No, 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 no. Lo han dicho sus compañeros. No, 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 para, 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 para. No es insoportable. Nosotros nos peleamos, no nos peleamos por la vida, lo cotidiano, porque es un pie que es re atento, te lleva al bolso. Te digo, terminamos de ensayar, me dice, te llevo a tu casa. No, me voy sola, enojada. Pero ¿por qué no me había hecho una pirueta? No se había revolcado en el piso. Es la pirueta. No se había revolcado en el piso. No se había revolcado en el piso.